La semana próxima iniciará el programa de empleo temporal para los habitantes de campos pesqueros, reveló el secretario de pesca Sergio Torres Félix. Destacó que el gobierno estatal arrancará el apoyo en el campo pesquero Las Arenitas, pero se atenderá el sector de manera integral, tanto con empleo, despensas para familias de pescadores, además de mejoras a la infraestructura de las poblaciones. También con un esfuerzo de la esposa del señor gobernador se estarán entregando en los próximos meses 75 mil despensas para apoyar a 25 familias con tres despensas a cada familia de pescadores. También el gobernador está llevando obras y acciones para beneficiar a los campos pesqueros y está pavimentando la calle principal de todos los campos pesqueros. Recordó que está en curso la veda del camarón y durante este periodo se pretende apoyar a pescadores con diversos programas en donde también por instrucciones del Ejecutivo Estatal operarán varias dependencias. Sergio Torres señaló que también se analiza la posibilidad de repoblar con alevines diversas presas y para esto ya se efectúan los estudios correspondientes. Ya que la actividad pesquera es fundamental para muchas familias, además en materia económica de Sinaloa también aporta un importante porcentaje al Producto Interno Bruto. El programa de empleo temporal estatal que inicia el próximo martes a las 11 de la mañana en el campo pesquero de las arenitas. También con un esfuerzo de la esposa del señor gobernador se estarán entregando en los próximos meses 75 mil despensas. Para las noticias, imágenes de Cristian Viorato, reporta Damaris López.